Hacemos formal entrega de este edificio declarado de utilidad pública. Así fue como la Procuraduría General de la República entregó el edificio de la sede de la Organización de Estados Americanos a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Este lugar era un lugar donde funcionaba el Ministerio de Colonia que estaba al servicio del Imperio Yankee, del Imperio Norteamericano. El edificio del organismo interamericano ahora se llama Casa de la Soberanía, donde estudiantes aprenderán conceptos como el antiimperialismo, soberanía, autodeterminación y otra doctrina de la izquierda latinoamericana. Para que la juventud nicaragüense haga uso de este espacio para fortalecer esa formación, esos valores, esos principios que Nicaragua está construyendo. Es una absoluta violación del derecho internacional, toda vez que ese edificio no pertenece ni perteneció al gobierno de Nicaragua. Analistas como el ex embajador de Costa Rica en la OEA, Ricardo Lizano, coinciden en que la confiscación viola las normas más elementales de la diplomacia. El principal sostenedor de la OEA es el gobierno de Estados Unidos y esas edificaciones en todo país, en todo lugar, pertenecen a la OEA, no al gobierno de cada país. Sin embargo, el gobierno de Daniel Ortega defiende la confiscación bajo el argumento de que Nicaragua renunció a la Organización de Estados Americanos. Donaldo Hernández, Voz de América. Un proyecto lleno de humanismo. Un proyecto lleno de humanismo.